Simbología profunda de la soberbia Satanás en la tradición judeo cristiana y católica es la personificación simbólica de la soberbia Satan en hebreo significa adversario, Satan y en árabe Shaitán significa mal camino o distante en las religiones abrahámicas es una entidad negativa que seduce a los humanos al pecado o a la falsedad en el cristianismo y el Islam generalmente se lo ve como un ángel caído que solía poseer una gran piedad y belleza llamado Beca o Luzbel que sin embargo se terminó revelando ante Dios por lo cual fue desterrado al infierno convirtiéndose en el gobernante y líder opositor al reino de Dios en el judaísmo Satanás se considera una metáfora de la inclinación al mal o como un agente subordinado a Dios se le asocia a distintos nombres Luzbel, Lucifer, Mastema o Beca Beca, el nombre original de Satanás antes de pecar contra Dios y ser vencido por el arcángel San Miguel pasó a ser Cazbel de allí quizás el Luzbel y su relación con la serpiente Cazcabel y luego Satanahíl de donde procede Satan su versión más corta que significa mal camino o adversario más tema según los jubileos fue el demonio que puso a prueba la lealtad de Abraham hacia Dios algunos creen que este es solo otro nombre otorgado a Satán se dice que él provocó la primera muerte de todos los recién nacidos en Egipto y fue quien atentó contra la vida de Moisés que también incitó al pueblo egipcio a perseguir a Moisés y a su pueblo por el desierto para que después le mataran también según los jubileos Mastema es un sirviente de Dios su misión es tentar a los hombres él no inicia el proceso de pecar solo guía a los hombres para después acusarlos frente al trono de Dios como el Satán del Antiguo Testamento Mastema tiene como función tentar y si resisten los hombres las pruebas serán dignos del cielo según los jubileos Mastema le pidió a Dios que le otorgara parte de los espíritus condenados para que ellos obedecieran su voluntad maligna y así cumplir mejor su misión contra el hombre Dios le otorgó una décima parte de todos los espíritus para que obedecieran a su mandato mientras que las otras nueve partes permanecieron condenadas en un lugar hasta el juicio final se dice que es el padre de todo mal pero aunque aún así sirve a Dios es el ángel que acusa y sirve a Dios como tentador y príncipe del mal de la injusticia y de la condenación Lucifer significa el dador de luz que se transformó en Satanás al dejarse llevar por la envidia y la soberbia contra Dios como describe el génesis del Antiguo Testamento desde el punto de vista de otras creencias como la masonería y el gnosticismo dicen que Lucifer fue el primero de los ángeles caídos no Satanás y que él es quien gobierna los infiernos en el luciferismo se adora a Lucifer considerándolo un ángel de la luz que debe liberar al hombre de la servidumbre del creador emulando el mito prometeico mientras que en el cristianismo lo consideran como el padre de la mentira que mediante el engaño y la envidia esclaviza al hombre en vez de liberarlo los que creen en la versión luciferina intentan distinguirse del satanismo un poco más vulgar y que consideran inmundo en el evangelio de Nicodemus VII se narra como a la muerte de Jesús de Nazaret Satanás y Belzebú orquestaron un plan para traer el alma de Jesús a los infiernos siendo Belzebú el primero en enfrentar el alma de Jesús Jesucristo derrotó a Belzebú con solo su voz y después de que Belzebú se sintiera derrotado se puso en contra de Satanás Jesús le ordenaría a Belzebú dejar a Satan en paz diciéndole que Satanás seguiría siendo el rey del infierno hasta el fin de los tiempos por eso se afirma que Satanás gobierna sobre Belzebú quien es el director de las nueve jerarquías infernales que están debajo de la primera línea de Satanás en el budismo se identifica el demonio Mara con Satanás que fue el último demonio que tentó a Gautama La soberbia y la personalidad humana El pecado de la soberbia, el orgullo o la vanidad está estrechamente relacionado con la egolatría que es un amor excesivo y egoísta hacia uno mismo y una necesidad de admiración por parte de los demás En los trastornos de personalidad como el desorden narcisista de personalidad la egolatría puede manifestarse en una búsqueda constante de la atención y la validación de los demás lo que puede llevar a un comportamiento materialista y consumista como una forma de obtener esa admiración y reafirmar su débil autoestima En el trastorno histriónico de la personalidad las personas que sufren de este desorden suelen buscar constantemente la atención de los demás y pueden comportarse de forma teatral, seductora o exagerada para asegurarse de ser el centro de atención El orgullo y la vanidad pueden alimentar el deseo de ser notados y admirados lo que puede llevar a una egolatría marcada por la superficialidad y la manipulación emocional En el trastorno límite de la personalidad el miedo al abandono y la inestabilidad en las relaciones pueden hacer que las personas con este desorden busquen validación y admiración de los demás de forma intensa Esto puede confundirse con egolatría especialmente si se combinan con episodios de idealización y de evaluación de los demás donde el orgullo y la vanidad pueden jugar un papel en la forma en que se perciben a sí mismos y a los demás En el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad la egolatría puede no ser tan evidente pero el orgullo y la vanidad pueden manifestarse a través de la resistencia pasiva a cumplir con las expectativas de los demás La persona puede sentirse superior o despreciar la autoridad o las críticas lo que puede llevar a comportamientos indirectamente desafiantes o al sabotaje en las relaciones interpersonales Es importante destacar que la egolatría en estos desórdenes de personalidad no es siempre el resultado directo de la soberbia, el orgullo y la vanidad sino que puede ser un mecanismo de defensa ante la baja autoestima o una respuesta a experiencias traumáticas tempranas de sobreprotección de falta de límites o de abuso físico El orgullo cuando es excesivo puede convertirse en arrogancia y vanidad bloqueando la empatía y la capacidad de procesar nueva información encerrando al individuo en una visión limitada y egocéntrica de sí misma En resumen, el orgullo y la vanidad pueden contribuir al desarrollo de la egolatría que a su vez puede exacerbarse en una sociedad que enfatiza estos valores superficiales creando un ciclo donde la autoestima y el valor personal se miden por esos logros materiales o por objetos de valor y todo esto está relacionado con la simbología de Satanás y todos los demonios que están a su cargo Contrapartes simbólicas de la soberbia en la tradición católica En el marco de la teología cristiana Jesús de Nazaret y la Virgen María son figuras centrales que simbolizan la bondad, la redención y la pureza y se les considera contrapartes simbólicas de todo lo que representa Satanás quien es visto como la personificación del mal y la tentación de la soberbia Jesús de Nazaret, conocido como el Hijo de Dios, es la encarnación del amor divino y la salvación Su vida y sus enseñanzas son ejemplos de humildad, sacrificio y compasión En la tradición católica, la Virgen María tiene un papel significativo en el aspecto exorcístico debido a su pureza y su estrecha relación con Jesucristo Se la considera una poderosa intercesora ante Dios y un símbolo de la victoria sobre el mal La imagen de la Virgen María, especialmente bajo ciertas advocaciones como Nuestra Señora de Guadalupe se utiliza en los exorcismos para recordar su papel como protectora y su triunfo sobre Satanás Según esta creencia, el demonio teme a la Virgen María porque ella representa todo lo que es contrario a él la humildad frente al orgullo la obediencia frente a su rebelión y la vida frente a su deseo de muerte y destrucción La Virgen María como madre espiritual y miembro singular de la Iglesia es venerada y solicitada en estos rituales para que con su intercesión se puedan liberar a las personas del poder del mal En la lucha simbólica entre el bien y el mal Jesús y María son vistos como luces de esperanza y salvación que desafían la oscuridad que Satanás intenta propagar en el mundo La narrativa cristiana a menudo presenta esta dualidad como una batalla espiritual en la que cada ser humano debe elegir entre seguir el ejemplo de Jesús y María o sucumbir a las tentaciones de Satanás con la soberbia